Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano Yo soy de la raza de oro, yo soy México americano Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano Yo soy de la raza de oro, yo soy México americano Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York Dos países son mi tierra, los defiendo con honor Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano Yo soy de la raza de oro, yo soy México americano Ay, ay, ay Mansión americano Miación americana I Si No 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 Gracias por ver el video.